Xiaomi quiere entrar en el mundo de las gafas inteligentes con sus nuevas gafas que han sido presentadas recientemente pero antes déjame que te explique una cosa al respecto El fabricante chino tiene como un marketplace en China, lo que vendría a ser un Amazon o Ebay En esa plataforma, llamada Xiaomi Yopin, permite a empresas externas que lancen sus productos bajo crowdfunding para ver si tienen adaptación entre los usuarios, todo ello bajo los estándares de Xiaomi Dentro de ese marketplace nos encontramos con la marca Mijia, que a muchos les sonará chino lógicamente pero que es la creadora de muchos productos que podéis encontrar en las tiendas de Xiaomi como por ejemplo los aspiradores, los humificadores o los primeros patinetes eléctricos que salieron al mercado Pues bien, bajo esa marca se han presentado las primeras gafas inteligentes con cámara de Xiaomi llamadas Mijia Grace's Camera Las gafas tienen un diseño llamativo, vienen a tener un aspecto parecido entre unas Google Glass y unas Epson Moverio pero eso tiene un motivo y es básicamente por los componentes del Viewerable La cámara principal tiene un sensor de 50 megapíxeles pero lo interesante es que viene acompañado de una cámara telescópica de 8 megapíxeles con estabilización óptica de imagen lo que nos permite hacer zoom y tomar fotos desde la distancia Gracias a ese sensor podemos activar el zoom óptico x5 además de un zoom híbrido de x15 Uno de los grandes problemas a la hora de grabar o hacer fotos es que muchas veces nos perdemos el momento Estas cámaras tienen una función de rebobinado que retienen imágenes constantemente aunque no estemos haciendo fotos Cuando pulsamos el botón para tomar la foto tenemos la opción de volver 10 segundos atrás en el pasado y guardar la imagen en la memoria Las fotos luego pueden enviarse al móvil usando la aplicación oficial donde también podemos aplicar filtros y compartirlas en las diferentes redes sociales Como es lógico, un tema que dará mucho que hablar es el tema de la privacidad Primero, estas gafas no pasarán desapercibidas debido a su diseño Segundo, Xiaomi ha implementado indicadores LED en el frontal que se encienden si hacemos fotos o grabamos vídeo Y tercero, para los usuarios de las gafas el fabricante chino promete que otros no podrán acceder a las fotos que tomemos si se mantienen en la memoria interna de las gafas Esto habrá que ver cómo funciona Pero no todo es cámara Y es que estas gafas también tienen tecnología de realidad aumentada en la lente derecha Gracias a que incorpora una pantalla de Sony Micro OLED con una eficiencia de luz del 60% No podemos usar esa pantalla para ver las fotos que hemos tomado ni para ver lo que está viendo la cámara Como sí que hacen las Google Glass, por ejemplo Pero sí que es capaz de mostrar textos y gráficos supuestos a la realidad Xiaomi ha usado eso para implementar un traductor en tiempo real entre inglés y chino Las gafas son capaces de identificar texto a través de las cámaras y mostrar la traducción en la pantalla integrada Otra función interesante es que nos muestra guías para hacer mejores fotos con varias escenas predeterminadas Y Xiaomi promete más funciones en futuras actualizaciones mediante OTA Otra característica importante de las gafas de Xiaomi Mijia Smart Graces Son un procesador Snapdragon de 8 núcleos, Wi-Fi Dual, Bluetooth 5.0, batería de 1020.000 amperios Con carga rápida magnética y un peso aproximado de 100 gramos Las gafas inteligentes de Xiaomi están disponibles a través de la plataforma crowdfunding Xiaomi Yopin A un precio de 2.699 yuanes Lo que viene a ser al cambio unos 360 euros Desconocemos si este producto llegará a otros mercados y ni a qué precio lo hará Veremos cómo funcionan estos dispositivos en el mercado asiático Ya que allí tienen una legislación diferente con el tema de la privacidad También está por ver cómo está el proyecto de gafas inteligentes que presentó Xiaomi ya hará casi un año Y ver si realmente el proyecto ha evolucionado a estas nuevas gafas o son otro tipo de proyecto diferente Como digo todo esto está por ver Así que si te gustan las gafas inteligentes Te animo a que veas algún vídeo Y suscríbete al canal para saber más sobre ellas Hasta la próxima y gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!